La Policía Nacional detiene a un hombre por el atraco en un comercio de Telde. El arrestado amenazó a la dependienta del local con un cuchillo para que le diera la recaudación. La víctima logró zafarse del atracador y pidió ayuda en la vía pública. Lograron la identificación del presunto autor de los hechos, un hombre de 60 años de edad y sin antecedentes policiales.